Mi nombre es Manny Mellizo, estoy siempre amparado por el equipo de Mindare Televisión. Gracias, gracias, gracias. Hoy, este por cierto, este directo queda después en diferido, tanto aquí en Instagram como en YouTube. Así que estad atentos y atentas porque si no lo veis ahora, luego lo podréis ver. Tenemos hoy con nosotros a Inti, que nos va a hablar de la medicina chamánica y tarot. ¿Cómo unirlos? Para mí esto, de verdad, tanto lo chamánico como el tarot, me parecen dos herramientas súper interesantes con las que yo he podido indagar, así que con Inti podremos hacerlo. Inti, os cuento, es un mago pura vida, terapeuta floral, tarotista y astrólogo. Este joven costarriciense es creador de El Trip del Loco, de la loca. Una lectura de tarot enfocada en la introspección y especialmente diseñada para exploradores de la psiquis. Psiconauta. O sea, este Inti, vamos a darle paso porque creo que es súper interesante. Por cierto, las preguntas, a ver, las preguntas que hagáis, que sí que siempre queréis hacer preguntitas, las escribís para que sea más fácil para nosotros. Escribidlas justo ahí, en el simbolito ese de interrogación, ahí escribís el nombre en concreto de la pregunta y, o sea, el nombre vuestro, el país desde el que escribís y la pregunta, ¿vale? Y aquí en comentarios podéis hacer comentarios como los que queráis. Vamos a darle paso a Inti. Súper interesante, ¿eh? Súper interesante. Hola, Inti. Pura vida, ¿cómo estás? ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya. Un saludo a todos y a todas que nos están viendo. Buena vibra, pura vida. Un saludo a ti. Que, por cierto, qué interesante lo de las imágenes que tienes atrás, ¿no? Son de la astrología esos, ¿no? De los... Los cuadros de Rofa Bochard, que los usamos para las clases de astrología y para el tarot también. Qué bonitos, ¿eh? Es muy interesante. Inti, oye... Cuadros iniciáticos. Ahí están los 12 trabajos de Hércules, que ahora también los vamos a mencionar, ¿verdad? Porque ese trabajo zodiacal que venimos a hacer todos, como almas, a explorar esa rueda de cada encarnación, entonces también está en base con eso. El trip del loco, el viaje del loco, es también la pasada por esta rueda zodiacal que está aquí atrás. Ok. Bueno, pues, Inti, cuéntanos, a ver, esta parte, porque lo que nos vas a decir hoy es precisamente cómo unir el chamanismo, la medicina chamánica, con el tarot. Eso es lo que vienes a hablarnos, ¿verdad? Muy interesante, pues, cuéntanos, a ver. Sí, oye, yo estoy feliz de estar compartiendo con la familia de Lindalia este bonito tema sobre chamanismo y tarot, que a mí me apasiona y me gusta mucho. Me apasiona tanto que he desarrollado una lectura de tarot especialmente para trabajar con la medicina chamánica o la medicina ancestral. Porque, ¿cómo se unen uno con otro? Bueno, como dice Jafo Banzo en su libro, el viaje del héroe es la historia más antigua del mundo. No ha sido inventada ni creada por nadie, sino que es un mensaje de sabiduría que proviene del alma. Podríamos decir que ese mensaje que viene en el tarot lo traemos ya en el inconsciente todos, ¿verdad? Lo que pasa es que ese mensaje, cuando una vez encarnamos, empieza a disvariar por un montón de complejos, traumas. Diría a mi amigo psicólogo, por las matrices perinatales que tenemos cuando nacemos, ¿verdad? Groh, que es un psiquiatra, generalmente tiene cuatro matrices perinatales y casi que todos estamos encajados en alguna de ellas, ¿verdad? Y eso es lo que hace la medicina ancestral. La medicina ancestral, cuando la consumimos, nos lleva a la base, como decir. Yo siempre digo, la medicina ancestral nos lleva a sanar el punto de quiebra cuando hemos nacido. Porque la experiencia que yo tengo de estar viendo personas que consumen medicina va a un ritual, ¿verdad? No estoy hablando de la típica persona que agarra el cartoncito, se lo pone en la boca y después se va para el baile o el dance. No estoy en contra de eso, pero no estoy hablando de ese tipo de sustancias aplicadas así, ¿verdad? Estoy hablando de cuando se aplican bajo un ritual, bajo una ceremonia. Y la gente dirá, yo no creo en eso, yo me pongo el cartoncito y ahí tengo el viaje. Bueno, pues a mí que me toca la experiencia de ver cuando es así, más liviano que me pongo el cartoncito y me voy, a cuando ver la sustancia en una ceremonia sí hay diferencia, ¿verdad? Definitivamente cuando se hace a nivel ceremonial uno está amparado de energías y de energías del cosmos y de todo lado que es muy diferente cuando lo haces tal vez por explorar de una forma recreativa. Entonces, si en el tarot vemos el legendario viaje del héroe y la medicina chamarica cuando la consumimos nos lleva a ese viaje de conciencia, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la medicina, cuando la consumimos nos lleva a una introspección y empezamos a viajar por todas nuestras partes, por todas las partes que están rotas inclusive, ¿verdad? Y ahí la medicina empieza a sanar todas esas partes. La medicina te lleva a pasear, te coge de lo mal y dice, vamos a ir a viajar a tu interior y vamos a ir sanando todo aquello que esté roto, diría. Entonces, este, grofo, alguna de las matrices perinatales. ¿Por qué les digo esto? Porque en mi experiencia yo pude ver a una chica que frecuentemente hacía hongos, pero no de modo ceremonial. Y un día yo la invité y le dije, ok, usted no ha pensado en hacer hongos, pero ya bajo una ceremonia vamos a sonar tambores, va a haber fuego y va a haber un esquema. Y ella dijo, bueno, yo me aviento a la experiencia, ¿verdad? No creo que pase más de lo que ya, pues sí he vivido. O ella, que es una habitual consumidora de hongos. Y luego... Vean, no les estoy mintiendo, pero el día que hicimos la... Uy. Te escuchamos un poco mal, ¿eh? Inti, un segundito, ¿eh? Ok. Ah, sí, sí, vuelve a repetirlo porque te estamos perdiendo un poquito en la conexión, a ver si, para escucharte bien, ¿no? Les estaba comentando que cuando se hacen estas ceremonias, estas tomas de forma ceremonial, sí cambian mucho de cuando lo hago de forma recreativa. Les ponía el ejemplo de una chica que había consumido hongos de forma recreativa y un día la invité a forma ceremonial. Y la forma ceremonial es nada más ser ritualista, ¿verdad? Tener los elementos presentes, tener la música, los tambores que hacen la conexión a tierra, los inciersos, los sumerios. Yo le dije, le propongo hacerlo de esta forma. Hicimos la toma, hicimos la experiencia de una forma ritualística y ella tuvo una regresión. ¡Wow! Ella llegó a la parte donde su mamá la había abandonado y empezó a, todos diríamos que, entre comillas, empezó a tener un mal viaje porque empezó a llorar, a llorar y a gritar, no, 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 hasta que ella sola se fue quedando tranquila y calmada. Ella se fue recogiendo, ¿verdad? En su viaje interno se fue recogiendo y estaba como alterada en ella, pero sola se fue recogiendo hasta quedar sana, hasta quedar completamente tranquila, sin lágrimas en los ojos y decir, ya entiendo, yo soy la pieza completa, a mí nadie me amaba, no. Eso fue lo único que yo le terminé de escuchar a la chica en su viaje y ahí terminó. Entonces, vean la diferencia de cuando yo me tomo el cartoncito por mi versión, ¿verdad? En un disco, a cuando yo lo hago de una forma responsable, sobre todo como diría el cura. Aquí viene lo de la intención. Cuando yo tengo una intención sana de querer sanar, ¿verdad? Que eso es lo que primero que todo tenemos que tener presente. Entonces, el tarot y la medicina se unen en este viaje, en este viaje de conciencia, porque el tarot nos muestra el legendario viaje del héroe y si el loco hace un viaje, hace su realización, el tarot debe enseñarnos cómo hacer ese viaje, ¿ok? Y es el mismo viaje que tenemos entonces en los psicodélicos o en la medicina ancestral, ¿verdad? Es el viaje de qué es lo que hace la medicina para que nos entiendan más o menos la gente que nos está viendo. La medicina llega, apaga tu mente, te hace el dios del silencio, apaga tu mente razonal y lo que deja fluida es tu mente inconsciente, ¿verdad? Y ya cuando tienes acceso a la mente inconsciente, tienes acceso, yo diría que a un psicólogo o a un terapéutico propio personal que te va a ir dando los caminos de por dónde podrías ir sanando. Esto es algo que también quiero aquí aculturizar a la gente, porque en memes yo lo veo y no me gusta. También hay una mala cultura con base a esto, porque la gente piensa que cuando hace una de estas tomas, la toma es milagrosa y ya te sanó. Y aquí también vamos a estar claros en que no. Una toma de esto te va a enseñar el camino, te va a enseñar el sendero, igual que el tarot, porque el tarot es un camino, es un sendero. El sendero de los 22 caminos de la boca abril, ¿verdad? Entonces, ese sendero, así como el tarot tiene ese sendero, la medicina también te va a decir, mira, si te vas así por ahí, llegas bien. Está en uno querer hacerle caso a la medicina o no, ¿verdad? Hay personas que salen de la toma y me hacen caso a la medicina y siguen en su estilo de vida normal. Te perdimos un poco ahí, ¿eh? Ahí estábamos con el tarot. Y entonces, la lectura del tarot que yo he desarrollado es para trabajar después de una toma de esta medicina. Para los que han tomado, saben que muchas veces los mensajes en estas tomas llegan un poco abstractos. Nos llegan a través de símbolos, de colores, sensaciones, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos quedamos con la idea de que si verdaderamente entendí o no entendí bien el mensaje. Entonces, la lectura que yo desarrollé es para, después de la toma, tirar las cartas y terminar de canalizar la información que se recibió durante el trimestre. Sí, es como para terminar de canalizar y de eternizar el mensaje recibido durante la toma. Entonces, la lectura tiene diferentes posiciones y las posiciones adoptan la jerga de los psiconautas porque también la lectura está pensada para las nuevas generaciones. Y como los chiquillos de las nuevas generaciones, la gente joven, tiene su modo de hablar, yo también he bautizado las posiciones de las tiradas de esta lectura con el lenguaje de ellos. Entonces, en la lectura del trip del loco, tú tienes posiciones como set y setting. Set y setting son dos palabras que en el mundo chamánico o en el mundo del psiconauta se conocen ampliamente. El set es el interior, cómo estoy yo por dentro, y el setting es dónde voy a ser yo a la toma, ¿verdad? Entonces, la lectura me va planteando diferentes posiciones como el set y setting, el aquí y el ahora, que es el momento presente. La lectura me plantea una posición que se llama el ego dito, o la muerte del ego. Y la lectura me plantea una posición que se llama el alta data. Y después, cuatro cartas que yo les llamo el trip report, o el reporte del guía. Estas cuatro cartas son una especie de resumen de lo que yo debo cambiar. Es como una especie de terapia gestal, ¿verdad? El darme cuenta de lo que tengo que empezar a modificar a partir de la toma. Ok, súper interesante. Entonces, rebautizando estas posiciones y haciéndolas atractivas, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿verdad? Y esto también porque yo trabajé mucho con jóvenes y actualmente todavía trabajo con algunas organizaciones juveniles. Entonces, estoy mucho en contacto con los jóvenes y los jóvenes siempre tienen esa espinita de que ese tarot quiere meterse. Entonces, también por eso yo he desarrollado este método, ¿verdad? para captar también la tensión de la juventud hacia el tarot, pero el tarot como un viaje iniciático, como un viaje del alma hacia la sanación. Una cosa, Inti, cuéntanos. Tú hablabas de estas... Estas son las sesiones que tú realizas, ¿verdad? Ahora mismo. Esas son las sesiones que realizas. Que, por cierto, vamos a dejar los enlaces de Inti en la descripción del vídeo para que podáis entrar en contacto con Inti si queréis más información sobre todo lo que él trabaja. Muy interesante, Inti, ¿eh? No sé si... Las hacemos, para especificarle a las personas, las podemos hacer con medicina o sin medicina. ¿Por qué lo especifico? Porque hay personas que tal vez no se sientan todavía dispuestas a hacer la medicina, pero esta lectura finalmente trabaja para el viaje de la vida, porque la vida finalmente es un viaje. Entonces, necesariamente... No es necesario más bien que tomar alguna medicina para también hacer la lectura. La lectura, si la quieres hacer como una lectura de guía, de autoayuda, te sirve. Pero ella sí está diseñada especialmente para hacer medicina o para hacer tomas. Ok. Y luego, además de esto, ¿tú tenías... ¿Nos ibas a compartir alguna cosa más que realizabas? Sí, entonces, esas son las sesiones que hacemos. Hacemos ese tipo de lectura de tarot. También hacemos cursos de astrología. Debo aclarar que cuando hacemos esta lectura de Tripte Loco, lo estamos haciendo con el tarot de Toth. Por eso también he puesto estos cuadros aquí atrás. Porque el tarot de Toth está vinculado estrechamente con la astrología y con la Kabbalah. ¿Ok? Es un tarot kabbalístico. Y como te dije, la Kabbalah tiene los 22 senderos que van desde Keter, la corona, hasta Malgul, el reinado. Y esos somos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos acá arriba Keter, la corona, y acá en los pies tenemos a Malgul, el reinado. ¡Wow! Muy interesante, ¿eh? Entonces, así es como nos podemos ver reflejados en el tarot en nosotros mismos. ¡Qué bueno! Que puedes trabajar este tipo de cosas. Unirlas, ¿no? Junto con el tema de la medicina chamánica y poder encontrar ahí también, por ejemplo, para la gente joven, que entiendo que la gente joven, pues a veces, como dices tú, pues sí, se va de fiesta y tal. Y luego, no ha conocido todavía esa posibilidad de hacer este trabajo de ceremonia, de ritual. Muy interesante, ¿eh? De hecho, eso que dices... Sí, sí, sí. Eso que dices es como esa llamada de atención a la juventud, tal. ¡Ey! Están haciendo esto de forma recreativa. Yo no tengo ningún problema, pero pueden hacerlo de una forma ritualística y experimentar y explorar. Y eso es básicamente lo que yo estoy tratando de dejarles hacer conciencia a ellos, ¿verdad? Que sí, están las dos opciones con las que puedes explorar la parte recreativa y la parte ritualística. Yo les estoy diciendo, pruében las dos, no se queden solo con una. Y esta, sí, ya sabemos que es divertido y ya sabemos la fiesta que trae, pero la parte sanadora la está moviendo. Pues, Inti, vamos a ir con preguntas. Bueno, os recuerdo, ¿eh? Los enlaces de Inti, para poder entrar en contacto con él, con sus cursos, con sus sesiones, los vamos a dejar en la descripción del vídeo. Y ahora, vamos a ir con algunas de las preguntas que han empezado a entrar aquí de la audiencia y nos contestas, ¿vale? A ver qué me preguntan por aquí. Ok, a ver. Dice, te pregunta Lore Feliz, desde Canadá, dice si haces sesiones también de chamanismo online. Ok, no, esas son presenciales. Obviamente, las sesiones que hacemos de chamanismo, sí, sí son presenciales, son en Crescent, en el Centro Holístico, ahí lo pueden buscar en mis redes, pero las sesiones de tarot, de astrología, esas sí pueden ser virtuales, ¿verdad? Claro que sí podemos hacerlo, agendarlo por alguna plataforma virtual, pero propiamente la de chamanismo, sí, necesito a la persona conmigo para guiar el viaje, para tenerla presente, porque también pasa eso, ¿verdad? Me gusta tener a la persona para irla guiando durante todo el proceso. Si no la tengo conmigo, no puedo guiar toda esa parte, ¿verdad? Además de eso, necesito tenerla presente para tener los tambores, los cuencos y toda la parte virtualística que ofrecemos precisamente en el centro, ¿verdad? En el centro sí tenemos una parte ceremonial para hacer esto presencial. Una pregunta, Inti. Cuando tú haces, tú lo que dices cuando haces el viaje del héroe es pasar desde el loco hasta el último arcano, que es un 22, ¿eso sería como el viaje completo? Del 1 al 21. De hecho, en el Tarot de Tot, si juntas la carta del loco y la carta del mundo, que en el Tarot de Tot se llama el universo, esas dos letras, esas dos cartas tienen asignadas en este Tarot una letra hebrea. El loco y la carta del universo tienen una letra hebrea asignada. Y las dos letras hebreas juntas forman la palabra H. A-D-H. ¿Verdad? Y esas dos cartas juntas que forman la palabra H significan esencia. Realmente, en el viaje del loco son las otras cartas que están en medio del loco y la carta del universo. A eso es a lo que yo le llamaría el viaje. Qué bueno. Mira, ¿sabes? Te pregunta Pau López, que por cierto, si lo escribís en comentarios es un poco más decidir para mí poder mirar las preguntas. ¿Veis que ahí abajo justo hay un simbolito de interrogación? Ahí le pincháis, escribís vuestro nombre, el país y la pregunta. Pero mira, he encontrado que Pau López te ha preguntado ¿podrías contarnos algún caso en que te haya impactado el cambio interior que surgió en uno de tus pacientes al aplicar la medicina y el TADOT? Bueno, uno de los que más me impactó fue el de esta chica como le dije, ella era una consumidora de hongos y nunca lo había hecho de forma ceremonial hasta que ese día le hicimos la ceremonia y su experiencia fue diferente de hacerlo reclutivo. Pero también les ofrezco mi experiencia para no estar hablando de las personas, me gusta hablar siempre de mi propia experiencia cuando también consumí esta sustancia, ¿verdad? Yo siempre he sido un fiel lector, me encanta la lectura y a nosotros que nos gusta leer siempre vamos a estar leyendo el budismo, la rueda de reencarnaciones, el samsara, ¿verdad? Siempre estamos leyendo sobre eso, sobre la rueda de samsara, el budismo, las reencarnaciones, estamos viviendo. Bueno, yo lo había leído en los textos, yo lo conocía por los textos, pero mi tercera toma cuando la hice me llevó a conocerlo, no en los textos, me llevó a vivirlo, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que ya yo esa famosa historia de la ruedita del samsara y el budismo y todo lo que está en los libros, ya para mí eso dejó de ser una cuestión de libros y de ficción porque ya la viví, ¿verdad? Para mí totalmente la medicina me la mostró cuando yo consumí la medicina me mostró el círculo de encarnaciones y algunos dirán que fue un mal viaje porque yo grité muy feo y no se ha llorado pero para mí fue el mejor viaje porque fue el viaje donde me descubrí también a mí mismo y descubrí toda esta parte esotérica, ¿verdad? Que la leemos en los libros que está ahí que Buda que la rueda que sigue pero hasta que no probé la medicina no fui consciente realmente de qué era lo que estaba leyendo yo en los libros cuando hablaban de las ruedas de encarnaciones y el círculo del samsara. Qué bueno, mira, te pregunta Meli Carrillo te pregunta ¿a qué medicinas te refieres o qué medicinas has estado trabajando y utilizando sobre todo? Voy a leer cómo dice. Sí, ¿qué medicinas has estado utilizando o con cuáles has estado trabajando las chamánicas? Ok, en el centro entonces trabajamos con los hongos y trabajamos con una medicina que acá conocemos como Changa el nombre cambia de acuerdo a la zona ¿verdad? Generalmente estamos hablando de lo mismo es DMT que es el mismo compuesto que tiene la ayahuasca para esta zona donde yo vivo le llaman Changa no sé cómo le llamarán en otros países supongo que es parecido ¿verdad? Creo que también le llaman Changa siempre sentido rechazo o miedo al chamanismo ¿por qué crees que podría darse esto? Gracias porque así no lo venden nos venden que el chamanismo es magia es hechacería en el chamanismo inclusive viene la parte de amarres vaya donde el chamana que le haga el amarre para retener al enamorado ¿verdad? entonces desde ahí ya nos viene como mi esposa cuenta esta historia cuando nosotros nos queríamos casar el tiempo está rica no queríamos un ritual religioso entonces nos pusimos a buscar un ritual más así más de taparrabo ¿verdad? como decimos nosotros y aquí en Costa Rica fuimos a una zona donde hay indígenas donde hay cultura indígena todavía y le preguntamos a uno de los caciques por un chamán y el cacique lo primero que le dijo a mi esposa fue ok buscas al chamán blanco o al chamán negro ya entiendes por qué hay un gran miedo y por qué la gente sale corriendo mi esposa cuando le dijeron eso salió huyendo y ahí digo ¿cómo que chamán negro? no hombre yo ahí no volví para que me ofreciera eso entonces ves como todas esas cosas siempre generan en la gente un montón de temores finalmente es como Crowley también hay que entender que Crowley es visto como un personaje oscuro y el tarot de Crowley es visto como un tarot oscuro pero realmente no ¿verdad? hay que entender que los medios de comunicación que realmente son medios de desinformación siempre andan cambiando las historias y como dicen mal con X si le creemos si le creemos a los medios de comunicación vamos a terminar odiando al al oprimido llamando al opreso por eso en los medios de comunicación no hay que creer ¿verdad? hay que pasarlos por un filtro sí total pues mira vamos a ir con la última pregunta ¿vale? y luego ya después nos despedimos mira te pregunta también Meli tú has hablado ahora mismo del tarot de TOT ahora has hablado el de ¿cómo se llama? Crowley el de Alistair Crowley Crowley y con eso es tú con los que trabajas ¿con qué tipo trabajas? con el tarot de TOT es con el tarot que yo enseño y con el que doy cursos los cursos son con el tarot de TOT porque es un tarot iniciático por eso pongo el cuadro de los ofra finalmente yo le llamo un curso el tarot esotérico es más o menos lo que ofrezco porque vemos y trabajamos con el tarot de TOT pero lo trabajamos desde esa parte iniciática esotérica ¿verdad? muy bien pues Inti vamos a pedir entonces que nos digas unas últimas cosas unas últimas ideas que quieras compartir antes de que te despidas luego recordarnos el curso porque el curso ¿cuándo lo realizas? ok el curso lo abrimos para mayo estamos a un mes mes y medio de abrir el curso del TOT estamos ya con las fechas para mayo entonces ahí me pueden buscar en redes para que estén pendientes del curso del TOT igual el curso de astrología y las diferentes cosillas que por ahí estamos haciendo en redes de por sí es un Instagram bien bonito ahí le metemos humor no solo tiramos seriedad sino ahí van a encontrar memes con tarot y un montón de situaciones para que se entretengan que bueno pues de hecho si vamos a dejar eso como hemos dicho al principio vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que puedes entrar en contacto con Inti y ya profundizar en el tema de forma ritualística Inti entonces dinos unas últimas ideas y luego ya te despides de la audiencia que te escucha muchas gracias bueno invitarnos a todos al centro si algún día quieren probar la medicina o hacer un viaje de estos super invitados acá Costa Rica tenemos las instalaciones para garantizar que el viaje sea bonito y placentero no todos los viajes son bonitos eso sí les advierto pero he aprendido que entre más feo es el viaje entre comillas les digo esto más sanador más gratificante termina siendo para uno entonces también no tengan miedo a sentir feo que lo que sienten es feo cinco minutos y después van a sentir un montón de amor y placer por un montón de tiempo más gloria bendita sí hay veces no hay que tener tanto rechego con esta medicina es más el fluir ¿verdad? totalmente y hacerlo siempre con una buena intención con la intención de querer sanar las piezas rotas que tengo dentro de mí eso es lo que les diría muy interesante muy interesante Inti de verdad tienes toda la razón al final los viajes estos que llaman así los bad trips los malos viajes son esas resistencias que nos están ahí impidiendo como abrirlos hasta que de pronto ya te abres por completo y ya empieza a circular toda la información el amor muy bonito Inti pues sí vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis en esta descripción de Instagram para que podáis entrar en contacto con Inti y nosotros ya nos despedimos de ti Inti un placer un placer enorme que te vengas por aquí por Mindalia que nos hablas de estos temas que yo creo que son importantes porque están ahí están ahí y es importante darles esa atención como tú como el trabajo que estás haciendo así que te agradezco que te pases por aquí te invito a que te vuelvas a pasar por aquí de verdad sí claro cuando guste yo feliz y de compartir con la familia mi vida y para mí un honor haber estado acá y bueno pues saludos a todos y todas saludos Inti un placer muy bien pues chao hasta luego ah vale muy bien pues simplemente recordaros ahora que ya se ha ido Inti mejor que hace porque como dice él estamos al final ahí cerca de este tipo de cosas en vez de ponerles tabú y prohibirlas lo mejor es poder buscar gente que trabaje así de corazón para poder vivir este tipo de experiencias aunque como dice él no es para todas las personas así eso también es importante simplemente deciros recordad podéis seguirnos en nuestras redes sociales instagram facebook twitter en nuestro canal de youtube y podéis hacer donaciones en nuestra página de mindeletelevisión punto com y así nos vamos nosotros de trip de good trip de bad trip y con mucha consciencia eso es un abrazo muy grande chao ch neglected y así y 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 Gracias.